las buenas pues mira ya tenemos desarmado por fin ayer lo estuve intentando pero de me di por vencido porque no había manera de desarmar el panel frontal del kia ni venido aquí tenemos la radio por donde por donde empezado vale mira hay que sacar esta pieza vale esta pieza que es la que recorre desde aquí va por aquí debajo de la radio vale entonces lo a ver que no se ha cortado el vídeo perdón estaba diciendo no sé si se ha grabado que lo primero que hay que sacar es esta pieza entonces yo le he atacado esta pieza va de aquí aquí entonces abrimos la guantera y empezamos con los dedos mismos se puede hacer sacas esto vale con cuidado de no romper el mecanismo de desactivación del airbag del pasajero vale esto lo abrimos con cuidado aquí hay un tornillo aquí en tornillo lo aflojamos y ya podemos sacar empezar a tirar por aquí con los dedos también y empezar a sacar las grapas clac 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 de aquí para allá quitamos el conector del botón de encendido del power del coche y luego ya lo que más me ha costado es quitar esto esto ha sido bastante infierno a quitarlo y he empezado por este lado por esta grapa esta grapa asomada por este agujero por aquí y he podido hacer con destornillador hacer palanca y clac y a levantar una esquina y a partir de de ahí ha sido ir tirando por aquí por aquí por aquí por abajo empezado por abajo desde esta esquina hacia la izquierda luego con ayudas de las palancas de plástico pues ir tirando y tirando y tirando y tirando de abajo arriba pero ha ido bastante duro entonces una vez sacado el marco tenemos que aflojar aquí tenemos que aflojar este tornillo y este tornillo porque yo pensaba que serían piezas sea una cosa sería la radio y otra cosa sería la botonera pero no veo que es todo una pieza no se puede separar y luego hay esos dos tornillos esos cuadraditos que no redonditos aquí aquí y aquí y al lado contrario pues lo mismo los redonditos y ya sale todo y ya es cuestión de empezar a sacar conectores vale esto no tiene pérdida y ya está y ahora estoy ya conectando todo la etapa de potencia la voy a meter por ahí dentro porque mirar qué tamaño tiene es una mosconi átomo 2 que es la revisión nueva de la pico 2 la pico 2 la dejaron de hacer y ahora hacen la tomo 2 que es de la casa mosconi que es gladen también ves que pone ahí gladen mosconi y gladen que son el mismo grupo y bueno como es tan pequeñita cabe en la palma de mi mano se puede decir la meteremos como ahí hay huecos ahí hay un par de de candidatos o la pongo ahí que seguramente la pondría llevo incluso la podría poner aquí aquí en este hueco de aquí pero yo creo que la voy a poner allí detrás pues nada ya volvemos a retomar el vídeo cuando esté ya todo todo vuelta montado hasta luego buenas de nuevo un día más y espero que hoy a cabo hoy me meto con el subwoofer que ya es lo último este subwoofer está pensado como veis para ir alojado en el hueco de la rueda yo creo que es un poco bestia pero bueno cuando lo compré no me di cuenta de las dimensiones pero bueno ya que lo tenemos aquí vamos a probarlo bueno pues ya tenemos pasados los cables me quedan hacer las conexiones pero ya están pasados los cables del positivo vendrá el positivo de la batería y el negativo lo cogeremos de algún tornillo que haya por el chasis las dos señales de audio y esto es un papelito esto que es un control remoto digamos aunque sea con cable estaba aquí que tiene es un control sobre los bajos supongo que es para que le dé más caña o menos caña al bajo y es el control pues va pues cerca del conductor los cables no se ha pasado por aquí por allí irán que salen por aquí no se ve nada por aquí ya no se ve nada salen por debajo de asiento y ya van por aquí por el túnel este por el túnel hacia allí esto está mal metido van por aquí por aquí por aquí el positivo ya lo tengo allí también me hace falta conectarlo y los de audio los tengo aquí que ahora pero ahora ya el pasarlo por aquí es es muy sencillo bueno pues ya que tenía que reabrir todo para poder conectar el la señal de audio de del subwoofer lo que estoy haciendo es quitando las regletas estoy quitando las regletas y estoy usando soldando soldar y luego macarrón termo retráctil que queda mucho más más profesional y más limpio porque al final hay un mazacote aquí de de regletas que no me gustaba nada y como bueno pues como ya funciona como sé que funciona y he tenido que reabrir pues nada lo hacemos bien hecho y estoy quitando todo esto pues nada quería hacer un pequeño update de cómo va ya estoy acabando ya subwoofer y espero que que ya se acabe el tema del audio venga un saludo bueno pues ya está todo funcionando subwoofer y todo demás pues muy bien muy satisfecho se nota muchísimo yo me imagino que el micro del teléfono no va no va a captar la profundidad de graves ni nada pero aquí no está funcionando el subwoofer porque el subwoofer está enganchado de los altavoces de atrás y aquí tengo control control de volumen del subwoofer y la frecuencia más grave o menos grave pero muy bien muy bien lástima que no puedo reproducir en en spotify se oye mucho mejor que la radio la calidad de sonido no puedo poner spotify y grabar vídeo a la vez con el teléfono pero muy bien muy bien no distorsiona nada o sea una pasada muy satisfecho hasta luego ah 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 Gracias.